porque ustedes lo pidieron y aquí lo tienen el capítulo final de desafiando a los desarrolladores en xbox para así obtener las ruedas maestro toma asiento con una buena botana porque se vienen varias pistas que pondrán a prueba mi paciencia y sobre todo estos escurridizos dedos así que sin más vamos allá gente bienvenidos al capítulo más feliz y a la vez más triste de mi canal porque aún así no voy a tener ya pretextos para seguir compitiendo contra vino ya tenemos las ruedas maestros en play ya las tenemos en switch y en este capítulo pienso sacarlas para xbox así que y ahora qué voy a hacer gente crítico juega en línea es que juega en línea si me gusta pero no sé es que a veces marque error y como que me da mucha flojera estar esperando tanto tiempo porque me saca de la partida después me mete después me saca y después marque error digo no no yo quiero una experiencia sin pausas y la experiencia que más me gusta de crafting racing la verdad es contra los desarrolladores dijera contra oxa y esos y no yo no quiero sonar aquí agrandado pero eso para mí ya no son un reto los desarrolladores todavía si son un reto por ejemplo si los puedo seguir venciendo por ejemplo esta pista pues no está complicado el desarrollador pero pues si me equivoco con poquito pues ya voy a perder y hay que volver a intentarlo y no sé qué voy a hacer gente o sea saquenlo para pc muchachos porque necesito seguir jugando este juego no obviamente lo voy a seguir jugando pero ya no voy a tener un pretexto pues por ejemplo el pretexto en xbox eran las ruedas maestros pero una vez las tenga y ahora qué voy a hacer muchachos por favor vinox hazle como nintendo revivió mario kart muchacho aunque bueno gente mario kart tiene mucho sentido que lo hayan revivido que muchos dicen esto es el mario kart 9 y digo yo no 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 muchacho no te confundas un nuevo videojuego no son más pistas porque a mario kart todavía le hacen falta muchas cosas por mejorar si no existiera creaste en racing yo creo que si diríamos ok pues mario kart y es un juego muy sólido o sea nada más hay que agregarle una que otra cosita pistas y cosas así pero con la salida de nitro fuel nitro fuel dejó en evidencia que mario kart necesita muchas cosas que mejorar en cuanto a mecánicas jugable y no digo que sea como un creaste en racing no pues para eso ya tenemos creaste en racing pero pues creaste en racing nos da una más libertad a hablar a la hora de manejar el car tenemos más pues lo que es el youtube en esta que el fallo es un juego más profundo pero sabemos que nintendo pues va un poquito más a la tranquila no le gusta hacer juegos tan complicados gente porque si no imagínate los de espantar a todos muchacho de hecho creaste en racing el espanta a la gente lo quieren jugar bien y se divierten bueno lo quieren jugar así son los y se divierten ahí está gente ganamos se divierten pero cuando juegan contra alguien que sabe jugar dicen no 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 pues mejor yo no lo juego este juego está muy difícil pero bueno gente vamos al siguiente nivel fíjense no quiero sonar fanboy pero la verdad que si un juego necesita nada más pistas yo creo que ese si es crafting racing gente es que crafting racing ya que mecánica les puedes poner por ejemplo a crafting racing se me ocurre que le pudieras poner parring o sea que los ítems estuvieran muy chetados que es o sea que te lanzarán un misil y fuera por ti y que lo pudieras esquivar con algún tipo de parring eso se me hace muy muy de crash bandicoot de porque crash bandicoot no es que sean juegos extremadamente difíciles pero pues la verdad se distingue por ser un juego más complicado que normalmente la competencia que es mario entonces para mí en cuanto a gustos es lo que yo le agregaría lo que es crafting racing por ejemplo nuevos ítems y que los pudieras esquivar con tipo parringente eso la verdad estuviera de 10 pero de ahí en fuera en cuanto a mecánicas a mí se me hace prácticamente perfecto el juego si acaso para no hacerlo tan complicado para muchos que el blue fire no se fuera tan rápido ni que tampoco durará mucho pero a veces si exageran casi choco aquí pero a veces si exageran con lo poco que duran algunas pistas y es como que no puede ser o sea a ver vino estoy corriendo muy bien pero tampoco exageres muchacho ahí siempre choco gente la parte de atrás y aquí un día brinqué de más y me quedé allá atorado no sé si sea un bug pero me quedé atorado de hecho en crafting racing para los que no sepan si quieres saltar muy muy alto cuando vayas en una en una rampa así confía en estas tipos de rampas que tienen turbopat espamea el botón de salto tiene que ser nada más dos veces pero pues yo lo espameo y brinca súper alto gente pero súper alto en venga que le ganamos vengo que le ganamos pero si esta pista antes me costaba un montón me costaba un montón excelente gente no es que vamos con es que ya no hay pista que yo creo que me vaya a detener si acaso la de megamix gente es que la de megamix no recuerdo si sufrí mucho en el pasado yo creo que si gente porque es william p no pero bueno vamos a la siguiente pista que yo creo que ya son las de las grand prix no vamos allá gente gente en caso de que cuando termine este vídeo me digan crítico no puede ser me caías bien muchacho pero me hace estafado así que regresa me mi tiempo o me voy ahora mismo porque no estoy viendo ni peligro para llevar ni pesadilla de mina muchacho no 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 gente no crean que esas pistas las voy a omitir es decir si las voy a omitir pero no es que no las vaya a pasar aquí en el canal sino que la de pesadilla de mina ya la pasé en un especial de halloween así que la subí al canal y la de peligro para llevar si mal no recuerdo la pasé en un directo gente vencía vino en un directo así que no sabría decirle cuál es el capítulo porque a veces o sea me gustaría hacer la miniatura y poner venciendo vino en estas pistas pero se nace una miniatura así como que muy sosa sabes y a veces pues no encuentro yo ni siquiera donde vencía cada desarrollador así que tendré que hacer una lista de reproducción buscar los vídeos porque creo que todos los desarrolladores vencidos aquí en xbox todos los he subido a este canal eh si acaso uno que otro en algún directo pero que yo sepa ya los resubí todos gente todos así que voy a tener que hacer una lista de reproducción para pues para poderlos encontrar en caso de que alguien quiera ver cómo vencí a todos los desarrolladores porque nintendo switch no lo subía a todos tengo todos grabados en la nintendo switch pero los últimos 30 segundos y me arrepiento gente me arrepiento pero era era una batalla mental que yo tenía contra mí mismo porque decía yo no puede ser duro como dos horas para vencer cada desarrollador y algunos tardaba hasta días gente decía yo no puede ser o sea o sea la capturadora no puede capturar tanto crítico entonces me desesperé y dije no me voy a estresar esto no lo voy a subir al canal simplemente lo voy a disfrutar y cuando venza a un desarrollador pues capturó con la capturadora de la nintendo switch la subo a otras redes sociales y ya está y de hecho subía los clips de 30 segundos y eso a facebook y también lo subía a twitter y ahí nada más gente así que todo era por mi salud mental gente porque la verdad que creaste en racing yo ya lo he dicho muchas veces aprendí a la mala gente a la mala o sea iba como adelantado a mi tiempo no a los tiempos de los demás porque había mucha gente muy bueno ustedes ya conocen a todos los que corren muy bien aquí en crafting racing pero yo yo era muy malo gente idea hacia la fuerza le estoy ganando a los desarrolladores platicando y conversando de lo mismo crítico ya no sé gente no sé qué decir así que vamos a la siguiente pista admiro a los soldados con iniciativa el problema de esta pista viene aquí que me tengo que cerrar mucho y normalmente se va el blue fire no sé por qué no sé si hago mal el youtube aquí miren lo que les digo gente vieron se va el blue fire y según yo estoy haciendo bien el youtube pero bueno estoy jugando con crucetas y a veces con crucetas soy un poco más torta gente pero bueno no me voy a quejar no me voy a quejar pero a veces si se me hace muy excesivo lo poco que dura el blue fire gente que está bien entiendo el reto de estarlo manteniendo en base a derrapes perfectos pero pero bueno gente está bien los desarrolladores siempre van a sacar lo mejor de uno por ejemplo este trajo este yo no lo haría gente pero cuando vi que los demás personas lo hacían para poder vencer a vino que si no hago eso siento que no les gano dije pues lo voy a intentar y pues lo hago que yo se me hace igual irme por la izquierda que por el centro pero bueno algo tendrá algún segundo dos segundos menos no lo sé mira esta parte lo podría ser mejor irá pero se me va el blue fire gente se me va el blue fire cada que quiero hacer el youtube pero bueno lo bueno es que los desarrolladores son si son exigentes muy exigentes pero tampoco te piden que corras como un profesional sabes pero venga gente o sea yo yo con esto ya me doy por bien servido gente de hecho creaste en racing podría decir que es el juego que mejor domino en toda la historia de mi vida que bien se escuchó eso gente por no decir en toda mi vida no pero yo creo que creaste en racing ha sido el juego que más he dominado en mi vida por ejemplo yo antes me consideraba bueno cuando fifa jugando otros juegos bueno para los juegos de plataformas no me considero un pro hay gente muchísimo más buena que yo pero siempre se me han dado bien pero los juegos de karting yo los jugaba normal pero hacía como aprendí a jugar creaste en racing me siento orgulloso de mí mismo gente por eso no quiero que se acabe esta experiencia hay creaste en racing debería ser eterno gente la verdad que y le tiene bonitos gráficos o sea tiene unos gráficos muy bonitos nadie puede decir que son gráficos que se ven mal no yo creo que van a ser gráficos que valen vejez uy casi pego con la piedra y dios dije otra vez voy a perder y justo en la última vuelta pero como les digo tiene gráficos muy bonitos mecánicas muy bonitas bueno mecánicas muy padres bonitas no se ven las mecánicas crítico bueno si se ven pero bueno total gente usted me entienden pues es un juego súper divertido retador lo tiene todo gente este si necesita nada más pistas y los cambios que ya les dije anteriormente de los siten y algo así ideas nuevas para ellos están mira gente andamos no puedo creer que voy a tener las ruedas maestro en xbox gente espectacular miren ahora que playstation se quiere meter a los juegos de servicio porque normalmente playstation son juegos pues para un solo jugador sabes pero ahora se quieren meter pues en hacer juegos prácticamente en línea que te vendan ropita que te vendan el arma que te vendan una nueva misión que te vendan esto el otro sea donde te pueden estar sacando dinero de poco a poquito sabes y esos juegos por la verdad para que lo negamos gente si nos gustan por ejemplo forma y es muy popular en eso fíjate que a veces nos pesa gastar en un juego bueno por ejemplo un uncharted un god of war un horizon un forza que se yo gente pero a veces gastamos más en juegos en base a micropagos por ejemplo cuántas personas en free fire en pop y mobile en call of duty mobile en fortnite no están dejando ahí un dineral gente dije a los españoles un pastizal muchacho entonces sabiendo que microsoft ya dijo que las ip es más populares de activision blizzard van a seguir multiplataformas vamos a imaginar que en este paquete uy creí que me a pegar vamos a pensar que ese paquete viene un nuevo crafting racing entonces microsoft o más bien activision blizzard de la mano de vinox o toy for bob o quien sea gente podrían hacer un crafting racing que sirva como servicio y tiene lógica que por ejemplo microsoft lo saque también para playstation y nintendo switch porque porque al hacerlo de servicio te va a vender en lugar de que te esté regalando las temporadas porque pues está canigo gente no sé cómo le hizo activision estando regalando temporadas porque bien pudo haberlas vendido gente pero bueno así se ganó el cariño de de todo el público no pero imaginemos que ahora las venden y venden las skin y venden muchas cosas venden o sea va a haber micropagos ahí entonces xbox te podría decir si tú pagas game pass vas a tener todo gratis algo como lo que está haciendo nintendo con mario car que dice quieres quieres las pistas muchacho paga nuestro servicio y ya en play y en nintendo switch pues van a tener que pagar por cada pista por cada skin etcétera no eso eso suena muy bien suena muy bien la verdad venga gente otro más la verdad no sé qué me está pasando gente si si he practicado porque tuve que vencer a entropi tuve que vencer a abelo tuve que vencer a oxa y pues ya vengo practicadito muchacho pero andamos con todo es un poder fascinante gente esta pista tiene historia para mí esta pista tiene mucha historia porque según yo era la pista que mejor sabía correr entonces cuando salieron los las pruebas contra reloj contra vinox yo quería por lo menos ganarle a un desarrollador yo no quería las ruedas maestro nada más quería ganarle a porque sabía que no estaba preparado para poder ganarle a todos entonces yo quería ese reto porque me gustan mucho los retos pero pues también en ese entonces no sabía jugar mucho gente o sea sabía correr lo normal pero así como para vencer a vinox pues la verdad no me daban mis manitas gente entonces dije tengo que agarrar una pista en la que si sepa correr y me vine directamente a esta y la verdad que batallé mucho recuerdo que creo que yo traía a rila ru gente dije vamos a ganarle con el changuito y batallé muchísimo muchísimo pero lo logré gente creo que esa partida la subía al canal ahí debe estar en el canal y fue la primera vez gente así es aquí fue mi primera vez muchacho nada más que no le vayan a decir a nadie y ya después dije ya estoy listo si ya le gané una vez a vinox le puedo ganar 37 veces más muchacho y me fui a lo que es cala crash y nada gente era william p y me estrellé contra la pared como no tienen una idea han visto la caricatura del corre camino contra el coyote cuando el coyote se estrella contra la pared así muchacho así me estrellé y dije no crítico estás en pañales muchacho por favor regrésate a correr contra entropi o sea ya ni ni contra oxy contra entropi pero bueno esta pista para mí tiene historia y también recuerdo que un día hice un directo y dije voy a aprender a laptop cuando tenía una laptop gente que hacía los directos y empecé a hacer un directo queriendo vencer a vinox en esta pista y como no me salía me puse muy triste y recuerdo que apague el micrófono y la gente no por favor crítico habla no te agüites que no sé que yo no puede ser estoy tristesísimo muchachos pero ahí está gente como como cambia el tiempo como cambia el tiempo ese asqueroso hombre es un héroe miren gente con esta pista me recuerda mucho a cuando yo empezaba a tocar guitarra por ejemplo esta pista a mí me costaba muchísimo y cuando yo tocaba guitarra pues había algunas canciones que batallaba mucho para para aprender melas y cada que la estaba tocando pues tenía que ver bien la cuerda y todo eso por ejemplo mira en esta parte aquí siempre me estrellaba contra eso blanco gente siempre y perdía el blue fire y ahora es como que me sale todo sin pensarlo o sea ya ni siquiera me fijo es como que sale todo como natural gente y eso mismo me pasa a mí o bueno más bien me pasaba cuando tocaba la guitarra por ejemplo quería sacar una canción de metálica y batallaba mucho porque veía ahí esta cuerda me equivocaba aquí y después de tanto 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 y tanto tocarla es como que ya empiezas a tocarla ya sin ver las cuerdas y eso y así me pasó con esta pista y ahorita la verdad es que no estoy batallando mucho porque pues ya vencía a entropi ya vencía oxa ya vencía velo y se me da súper natural gente súper natural y me da mucho gusto porque así no voy a batallar ni tardar mucho tiempo obteniendo las ruedas maestro gente que ya nada más falta esta pista y la última gente que es contra william p o sea nada más ya nada más contra el maldito william p o sea qué buen corredor es pero ah caray él va a ser el culpable de que yo me llene de canas bueno de canas va a ser suerte gente que me quede pelón muchacho pero bueno ya está gente última vuelta última vuelta en esta pista que es para mí sería la más bonita se me hace súper bonita por ejemplo cuando comparamos esta pista con alguna de mario kart que también es de puras que es de galleta esas cosas la de mario kart no se ve mal pero aquí es donde te das cuenta que creas team racing gente no quiero sonar fanboy pero lo supera casi en todo gente en todo sea a nivel gráfico a nivel jugable yo por eso quiero que mario kart se supere gente quiero que diga a ver creas team racing voy a aprender de ti muchacho y que nos dé no un juego igual claro que no para eso tenemos creas team racing pero que nos dé no sé una experiencia así más profunda pero bueno mario kart la verdad es que es muy buen juego y sobre todo muy divertido nervios gente que nervio una pista y un desarrollador pero felicidades desbloqueas yo no quiero eso velo por favor lo único que me puedes ofrecer que me haga feliz son las ruedas maestro si no las tienes no me des nada muchacho por favor carga rápido que se me está haciendo eterna la espera por favor ruta más rápida megamix manía ay dios santo que se viene por favor gente deseenme toda la suerte del mundo súper pegadito gente esta pista tienes que correr súper pegadito y a veces ni con eso te alcanza para ganarle o sea yo decía antes la estoy corriendo súper bien y no puedo ganarle que quieras de mí vino que quieres de mí william p pero este la clave gente no lo hice súper bien pero ahí está mira lo tenemos atrás que es lo realmente importante porque una vez william p se ponga por delante ya va a ser muy difícil alcanzarlo gente venga 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 mira este salto es muy importante gente este salto es te da la vida a veces william p va delante de ti con ese salto como que casi lo alcanzas no lo alcanzas del todo pero como que si te comes como un segundo gente por favor por favor crachito no me falles no me falles deditos por no y viene william p gente y lo que les digo lo estoy haciendo bien como es que me puede alcanzar según yo estoy corriendo pegadita aquí me fallo un poquito gente pero siento que no lo estoy haciendo mal por favor william p por favor muchacho hasta para un lado déjame ser feliz ya vencido a muchos desarrolladores solamente me faltas tú solamente quiero las ruedas y me voy a ir no te voy a molestar muchacho venga 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 es que es esta parte no se me complica la única parte que se me complica es esa donde tengo que acortar miren ahorita les digo gente venga última vuelta por favor última vuelta venga con todo con todo esta es la parte que más me preocupa esta que aquí pierde blue fire y aquí y aquí es que me siento que me vio lento gente ustedes pongan ahí en la caja de comentarios y si me vio lento o me vio como un profesional por favor como dice la canción de arjona una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amarga la vida muchacho así que venga gente venga con que no se vaya blue fire con que no se vaya blue fire con que no se vaya blue fire venga con todo venga con todo venga con todo venga con todo bueno que buena que al fin no me lo creo me faltan más pistas verdad no me lo creo gente las ruedas maestro ya en xbox a ver vamos a ver eso gente tengo las manos temblorosas gente no sé si es del sufrimiento de tanto jugar o de los nervios pero bueno ya terminó esto gente vamos a estrenar la rueda maestro aquí en esta pista la que sea y está felicidades desbloqueaste unas nuevas poderosas y bonitas llenas de luz neón ruedas maestro pues vamos vamos a estrenar la gente pero en esta pista no pero antes primero tenemos que ponerla obviamente cartes ruedas y casi no tengo ruedas pero ya tengo las maestro que son las que realmente importan vamos a una pista bonita y tranquila porque ruta calurosa no gente a ver cuál será buena parque coco parque coco me gusta gente esta está tranquila está bonita quizá le ganemos al desarrollador pero mi intención es ganar de nada más es estrenar las ruedas y ya está como cuando la ganamos en nintendo switch fuimos a estrenarlas y creo que ahí sí le gané a william p creo que fue en cala crash por aquí ya gente ya mis dedos no dan para más muchachos ya están de verdad que estoy temblando gente pero ya nada más gente valió la pena que bonitas se ven quien lo iba a pensar gente mi historia con casting racing nitro fuel cuando lo anunciaron yo dije al fin voy a poder jugar un juego de género de karting de gran calidad en línea con mis amigos porque yo tenía la wii yu y también pues la nintendo switch y mis amigos no tenían esa consola tenían normalmente la play o tenían la xbox entonces yo a mí me gusta mucho jugar con mis amigos el caso es que se compraron este juego y algunos se lo prestamos para ver si les gustaba y pues les gustó pero no lo siguieron jugando porque se les hizo muy difícil lo abandonaron por su dificultad entonces dije yo pues ni modo voy a tener que jugar solo y empecé a jugar solo y vi que la gente corría muy bien dije no puede ser yo quiero correr así de bien dije y fue cuando empecé a aprender ahí a la mala gente yo era muy malo pero muy malo de hecho la gente se identificaba conmigo aquí en el canal porque decía no puede ser mira es muy malo pero le echa ganas y de poco a poquito iba venciendo que en tropi que a oxa y que a velo y la gente decía a ver si este pudo yo también puedo gente le voy a ganar el desarrollador le voy a ganar el desarrollador que suerte no 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 perdí el sacred justo iba a ser la partida perfecta gente no puede ser pero vean qué bonito se ve no importa quién gane el público me aclama muchacho pero bueno gente esa fue mi historia con crafting racing la verdad que yo creo que es el juego que más me gusta junto con mario 64 y ocarina of time así que gente pero se ha gustado un saludo hay metal gear así que hasta la próxima